No, 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 ella dice que no No, 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 se marcha y pide perdón No, 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 ella dice que no No, 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 ella dice que no Ella dice que no, la mires cuando llora, cuando solo dice que no Si con ella vuelan las horas, ella dice que no Si la miras demasiado, se marcha y pide perdón Se esfuma si el tiempo de ella solo te enamoró No, 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 ella dice que no No, 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 se marcha y pide perdón No, 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 ella dice que no No, 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 no Vive entre caprichos, no, amor, es de amarte y vicios, no lo que ella quiso Aprendió a volar y fue lo que rompo su hechizo Tengo buenas noches, deseos con besos sobre el coche Recuerdos de orden a las doce Latidos de prisa, desaproche El porte no lo vale Si de físico no llena y el cariño se demuestra Ella no se triste, va Si de juegos aprendió de mejorar Amor, vistió de pena con miedo a llorar Dime quién lo hizo Del cielo hasta el piso Dice que viste su adiós Solo desviste su alma mayor Jugar con fuego la llama apago Sigue la luz y al final se fundió Dije te quiero mientras me miro Después del juego ya no me beso No me beso, no me beso, no me beso Ella dice que no No Ella dice que no La mires cuando llora Cuando solo dice que no Si con ella vuelan las horas Ella dice que no Si la miras demasiado Se marcha y pide perdón Se esfuma si el tiempo de ella Solo te enamoro Ella dice que no Se marcha y pide perdón Ella dice que no Dime quién lo hizo Yo sé quién lo hizo Del cielo hasta el piso Porque así lo quiso Viste que dice tú y yo Solo si existe su penal mayor Juega con fuego suave no le gustó Sigue la luz y al final se prendió Dije te extraño Después sonrió Se dio la vuelta igual No me beso No me beso, no me beso, no me beso Ella dice que no No Ella dice que no La mires cuando llora Cuando solo dice que no Si con ella vuelan las horas Ella dice que no Si la miras demasiado Se marcha y pide perdón Se esfuma si el tiempo de ella Solo te enamoro No Ella dice que no 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 Se marcha y pide perdón No 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 Ella dice que no 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 Ella dice que no La mires cuando llora Cuando solo dice que no Si con ella vuelan las horas Si la miras demasiado Se marcha y pide perdón Se esfuma si el tiempo de ella Solo te enamoro No